Los días como nubes ya no me entristecen en la soledad Navego mis memorias, solo encuentro amor, no me hace falta más ¿Por qué el pasado se puede arreglar? Solo hay que caminar sin mirar atrás A la felicidad no voy a renunciar, la vida me da más Solo tengo amor en mi corazón, fuerte sensación El tiempo va pasando y malos pensamientos van quedando atrás Llegaron las señales que ahora consiguen mi vida cambiar Y el deseo de otro cambio quizás Como un buen regalo me guía a ti A la felicidad no voy a renunciar, la vida me da más Solo tengo amor en mi corazón, fuerte sensación A la felicidad no voy a renunciar, la vida me da más Solo tengo amor en mi corazón, fuerte sensación La felicidad no voy a renunciar, la vida me da más A la felicidad no voy a renunciar, la vida me da más A la felicidad no voy a renunciar, la vida me da más A la felicidad no voy a renunciar, la vida me da más A la felicidad no voy a renunciar, la vida me da más A la felicidad no voy a renunciar, la vida me da más ¡Gracias!